Confiesa que esas terribles imágenes aún rondan en su cabeza. Y es que para Vitalia Cruz Burgos, ese martes 22 de diciembre, es una fecha que jamás podrá olvidar. Fui secuestrada por quienes se hacen llamar la Ronda Campesina de Citabamba, afiliados a la Federación de Rondas. El día 22, aproximadamente las 10 de la mañana, entra una turba como de 50 personas y ustedes ojalá hubieran visto muchachitos ronderos, muchachitos tatuados. Del mismo modo, la agraviada sostiene que todo esto solo se trataría de un negocio ilícito que busca privarlos de sus derechos como propietarios y claro, esta acusación tendría nombre y apellido. Que se llegue a la verdad para descubrir estas mafias, estas mafias de quienes ellos se jactan, que el gerente de Energía y Minas, el señor Ricardo Sandoval Pozo, dicen que es su socio porque él es el que les da los datos de dónde hay mineras pequeñas, totalmente sin protección policial, ausencia total del Estado, para que ellos ataquen impunemente. Finalmente, harta de tanta injusticia, Cruz Burgos hace este llamado a las autoridades. Mi pedido es de que se instale lo más urgentemente posible una comisaría en el distrito de Citabamba porque ya hay un local habilitado desde hace mucho tiempo, al alcalde de Citabamba lo tienen amenazado y como ustedes comprenderán, estoy luchando sola contra estos delincuentes porque los comuneros y el alcalde no se atreven a denunciar. Es increíble que a estas alturas de nuestras vidas el miedo los haya amordazado.